Con todo el esfuerzo para motivar el deporte en la provincia, creo que termina aquí la parte del fútbol, continúan las otras disciplinas, y ha generado una movilización enorme en toda la provincia, con el entusiasmo de cada uno de los clubes, de poner lo mejor, de ser protagonistas, y valorar lo que se hace en la Copa. Para nosotros es una forma de agradecerle a cada uno de los clubes lo mucho y lo importante que hacen para el deporte en la provincia, lo mucho que cada uno de ellos hace en lo diario con nuestros jóvenes, con nuestros chicos, nuestras chicas, lo mucho que cada uno de los clubes ha hecho durante la pandemia. La mayoría de los clubes puso a disposición su infraestructura, sus instalaciones, muchísimos de ellos tuvieron que sobrellevar sin poder realizar actividades con las cuales juntan los recursos para cada una de las divisiones inferiores, para cada una de las disciplinas. Y lo fundamental es que podamos devolverle en parte a cada uno de los clubes lo que hace motivarlos y ya estar pensando en cómo en principio del año que viene estará una nueva edición de la Copa Santa Fe, provincia deportiva. Y sin duda se ha dado el final de esta Copa con el final de la participación de todos nuestros jóvenes en los Juegos Nacionales Evita, con una excelente participación de Santa Fe, con una excelente participación en cada una de las disciplinas, estando en el segundo lugar en el medallero, más allá que eso en los torneos Evita se trata de poner en segundo plano porque lo que se busca es generar la amistad, es generar el vínculo deportivo entre los jóvenes de todo el país, pero sin duda las disciplinas deportivas en toda su magnitud estuvieron expuestas allí. Y lo de hoy, una final, dos equipos que pusieron lo mejor, que llegaron a la instancia, cualquiera de los dos podía haber sido el campeón, merecido, y el deseo de mantener muy alto al deporte en la provincia de Santa Fe. Creo que es una de las herramientas centrales para incluir, es una de las herramientas esenciales para el desarrollo de cada uno de nuestros jóvenes y poder acompañar la enorme, enorme tarea que hace cada uno de los clubes, sus directivos, sus comisiones directivas, para llevar adelante la mejor infraestructura, para disposición de todos sus deportistas, y en lo que podamos complementar y ayudar, allí estaríamos dispuestos. La Copa tenía ese objetivo, agradecerle a todos, a todas las entidades deportivas, el enorme esfuerzo que hicieron durante todos estos años.